Catatá y sus amigos, hoy presentamos la lluvia. Tenemos una gana de desimportante. A ver las noticias. Acaba de parecer una tormenta y bolas está salubrando todo el día. Tenga mucho cuidado, va a haber una electricidad alta. ¡Oh no! Ven, ven conmigo. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¡Auch! Qué bueno que están aquí. Alguien nos podía decir por qué. No sé si este es... ¿Está un tormento para dormir? Lo siento chicos, es que digo que pasa que va a haber una tormenta y va a apagar la electricidad. Es la verdad, no se rían. Lo siento chicos, pero de verdad no se rían. Pero como... Sabes... Que hay... Una tormenta... Aquí en Pet Shop. No vieron las noticias. No vieron las noticias. Vengan a ver. De acuerdo, para ver si es la verdad. Pero eso es el cielo. Por la grave nos dice que va a suceder su tormenta en pecho. Y lo único que vamos a hacer es proteger todo. Y la electricidad se va a ir en 25 minutos. No se vayan, volveremos en estos mensajes. ¿Ya ven? ¿Ven? ¿Ven todo esto? Tienes razón. ¿Sabes qué? Creo que vamos a hacer un plan. Como que no tenemos nada. Ni de miaves. Ni nada. Ni... Ni... Ni paraguas. Ni nada de eso. Ahora digo que vamos a hacer dos. Es... Nada, no se los... Nachos. ¿Quién quiere nadar conmigo? Nada, no se los. Ya deja de comer. Oh, sí. ¿Qué? Ya viene la tormenta. O convencer. ¡PS! ¡점 You Fan!